Un, dos, tres... Yo te amé sinceramente Sin importar que la gente Se burlara de este amor Con media aventura Fomentaste mi locura Y así creció mi dolor Y después de tanto tiempo De mi reír y sufrimiento Llegué a la conclusión Yo no te merezco tus besos No es normal, digo tu nombre Hoy te doy mi bendición Puedes hacer un rollito Con tu amor y tu amistad Yo no merezco tus besos Si no es la realidad Con esa razón Lo que quiero Lo que gusta es con tu amor Yo no merezco tus besos Yo merezco algo mejor Yo no me encantaría Que te doy mi amor No me encantaría No me encantaría Que te doy mi amor Yo no me encantaría Y sin embargo, no te gustó lo que traigo, no te pude tu placer. Me envejó a las escondidas, pues no daba las medidas, para lucir tu querer. Ya después de tanto tiempo, de aventura y sufrimiento, llegué a esta conclusión. Yo no merezco tus besos, más no maldigo tú no, yo soy temor, mi bendición, puedes hacer un rollito. Con tu amor y tu amistad, yo no merezco tus besos, si no eres la realidad, puedes hacer lo que quieras, lo que gustes con tu amor. Yo no merezco tus besos, yo merezco algo mejor.